Música Muy buenas noches amigos de Punto de Vista Hoy vamos a hacer una edición especial transmitida desde el Hotel Real Ica donde se viene realizando el XXIII Fórum Democracia para el Desarrollo Queremos iniciar esta entrevista, este programa, en este bloque, primer bloque del programa con una entrevista a Jacqueline Fox, ella es periodista, docente de la Universidad La Pontificia Universidad Católica del Perú, además hoy es invitada en este fórum para analizar el problema del desarrollo humano e inclusivo, trayendo algunas propuestas ¿Por qué nos interesa hablar? Jacqueline es corresponsal internacional colabora con algunos medios internacionales, es periodista, pero además es académica y hoy, en esta semana, mejor dicho, se han generado primeras planas a partir del escenario político del país, del cual ella ha sido bastante crítica Jacqueline, muy buenas noches, bienvenida a Punto de Vista Muchas gracias, buenas noches En estos días, y para ser exactos, hoy se ha dado a conocer el tema de, una vez más el Ejecutivo, no ha sido claro con la situación de los pioneritos capturados pero además con esta situación de la niña encontrada muerta y no se explican en condiciones ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué está pasando en relación a los grandes problemas del país? Bueno, se ha repetido una costumbre que está teniendo el gobierno del presidente Humala de tratar de exponer resultados o logros o victorias con tal de tener buena aprobación en las encuestas Parece un gobierno que está muy interesado en tener aprobación, pero que sea cuantificable Eso ocurre en las encuestas, ¿no? Y por lo tanto aprovechan casi cualquier oportunidad que parezca de un, en este caso, un avance o un avance en la lucha contra la subversión, contra los remanentes de Sendero Luminoso Y lo mismo que ocurrió con la Operación Libertad, en la que hubo errores Hubo personal militar abandonado, no estaban recuperando a las personas que había secuestrado Sendero Luminoso Sin embargo, en ese tiempo el gobierno presentó esa operación como que sí habían logrado éxito Días después se supo que no, se llevó a saber la verdad Hemos visto los soldados y los policías fallecidos Un sobreviviente que volvió por su propia cuenta 16 días después Y en el caso de lo que ha ocurrido en San Antonio de Acobamba, este sábado En el enfrentamiento, nuevamente tuvimos una versión el domingo Que era la versión, digamos, para, sí, la versión oficial La versión para los medios Exacto, la versión para los medios y en la que nuevamente el gobierno queda como exitoso Como que está consiguiendo las metas que se ha planteado con respecto a la lucha contra la subversión Y que está rescatando a estos niños supuestamente cautivos de Sendero Luminoso Se han prestado para esto dos personas, la primera dama y la ministra de la mujer Sin fijarse bien en cómo había sido ese operativo Entonces, a medida que han ido pasando los días Se ha descubierto que varios miembros del gobierno sabían Algunos desde el domingo y otros desde el martes Que esa niña había muerto Entonces, la presentación a los medios de la ministra de la mujer y de la primera dama Fue el domingo Pasó el lunes, que no teníamos noticias El lunes en la noche algunos medios locales en Huancayo Empezaron a tener noticias de la niña muerta Y el martes la ministra de la mujer dijo en una entrevista ayer Que ella se enteró el martes de la muerte de la niña Pero el gobierno no dijo nada el martes sobre la muerte de la niña Ni la ministra Jara, ni ningún otro funcionario Recién el miércoles, cuando esto ya empezó a aparecer en todos los medios de Lima El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Reconoció que había una baja y lo dijo con ese término Lamentó, dijo que no sabían bien las circunstancias de la muerte Y luego ya hemos visto todas estas contradicciones Que simplemente hacen notar que ha habido errores Y que quisieron ocultar el asesinato de esta niña ¿Por qué si se viene de un gobierno, mejor dicho, de una situación Como la Operación Libertad, como tú bien has señalado Donde se cometieron los mismos errores Se vuelve a repetir el modelo O sea, primeras planas, situaciones no claras Declaraciones de voceros políticos Tratando de decir que es impecable Y ministros un poco como que no Siendo tan firmes en sus decisiones Cuando se produjo lo de la Operación Libertad Eran otros los ministros del Interior y de Defensa Ellos en ese momento se mostraron rígidos Similares en ese momento Exacto, las mismas, exactamente las mismas Entonces en ese momento Los ministros que estaban en ese tiempo Se mostraron muy rígidos Para tratar de defender la eficacia de esa operación Ahora nos hemos encontrado con lo mismo Pero con otros rostros Cuando hubo el cambio de gabinete Y asumió el Premier Jiménez Se dijo que este iba a ser un gabinete del diálogo Para enfrentar de mejor manera los conflictos sociales Pero vemos que continúan las muertes Ha habido muertes en el Monzón Ha habido muertes en Jauja La de Jauja por una movilización De un asunto que ni siquiera se había terminado de decidir Esto de la ubicación de un aeropuerto internacional En el Monzón Las muertes han sido por una operación De erradicación de cocales Ha habido una tercera muerte en Espinar De los hechos que hubo hace algunos meses Y ahora nuevamente tenemos una niña muerta En otro tipo de acción En una acción contrasubversiva Mientras tanto siguen muriendo otros militares Y policías en emboscadas de senderos luminosos Estos ministros se han mostrado Más o menos con la misma actitud Que vimos en los ministros Que han tenido problemas en estas carteras Ahora Jacqueline Se nos va el tiempo Pero si quisiera preguntarte ¿Cuál es la responsabilidad de los medios Al abordar estos temas también? Porque ahí hay como que Tú mismo lo decías al inicio Noticias más para los medios Que pensando para la población Y sobre la verdad que existe Bueno, la primera obligación Es tratar de verificar efectivamente Qué cosas pasan Y no solamente dar crédito A lo que dice la versión oficial El problema aquí principal Es que hay una versión oficial Que es de las autoridades militares Y no hay mucho interés Por parte de los medios capitalinos De ver si efectivamente Esa señora que vino con sus hijos Tenía razones para estar acá O si es que podrían haber investigado Sobre esa operación contra subversiva En una fiscalía de Huancayo ¿Por qué era necesario traerlos A esos niños y a esa señora a Lima? Es por la jurisdicción Pero además también El hecho es que han sido Los medios de provincia Quienes están volteando la información Sí, pero posiblemente Lo que faltó fue algún cuestionamiento Por parte de los medios Que podrían estar un poco más enterados De cuáles son los procedimientos O si es que no hay ningún protocolo En este tipo de situaciones De supuesto rescate O rescate de verdad De niños capturados ¿Por qué los tienen que traer a Lima Para que sean expuestos? En parte Porque igual les tienen que poner Un cintillo en los ojos Porque no pueden ser expuestos Por protección de su identidad Pero ¿Por qué los tienen que utilizar Políticamente trayéndolos a Lima? ¿Y por qué no simplemente pasan A una fiscalía en la jurisdicción A la que pertenecen? Y las investigaciones Se mantienen en reserva Como siempre suelen ser las cosas ¿Qué papel juegan las instituciones Del Estado? ¿Nos replica esto un poco Algunas de las cosas Que se dieron en el gobierno Del fujimorismo? Infelizmente sí O sea, felizmente en este caso La fiscalía no ha sido Tan proclive a dejarse Atrapar por el ejecutivo Cosa que sí ocurrió En el conflicto social En Cajamarca y en Espinar En este caso La fiscalía de la Nación Ha dicho Que ellos no participaron Del operativo ¿No? Han aclarado un poco tarde Pero han aclarado Que no hubo presencia De un fiscal Cuando se produjo El enfrentamiento Pero sí hay una tendencia Muy fuerte A esta especie De cooptación De las diversas entidades públicas ¿No? Finalmente Tú has trabajado mucho Sobre el principio ético La responsabilidad De los medios ¿Cuáles son las falencias? ¿Cuál es lo recurrente? Porque finalmente Los medios terminan creyendo Que sí influyen En Digamos En el Generan opinión pública Pero terminan decidiendo Sobre las decisiones De la población ¿Es tanto así? En algunos casos sí ¿No? Hay un Hay un ejemplo Muy reciente Vinculado con Conflictos sociales Que es esta Opinión mayoritaria Que aparece en las encuestas De personas Que creen que el gobierno Debería aplicar Más mano dura En los conflictos sociales Y eso es producto De preguntas específicas Que se han estado haciendo En los medios Y la forma En que los periodistas Hacen preguntas O la forma En la que construyen Las noticias Y yo no creo Que esta percepción Sea Digamos Se haya producido Naturalmente Sino porque Hay una especie De acumulación De información En ese sentido A lo largo De todo este año Tratando de Dejar sentado Que la forma De enfrentar Las protestas O las movilizaciones Es de una manera Más dura Por parte del gobierno Y con menos diálogo Sin embargo En las encuestas Así como dicen Que el gobierno Debería aplicar Más mano dura También dicen Que creen Que el gobierno No está dialogando Y es otra demanda También de la población Bien Jacqueline Muchísimas gracias Tenemos que terminar Este programa Este bloque Para continuar Con el programa Porque tiene que ingresar A la exposición Esto fue Punto de Vista Muchísimas gracias Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!